¡Fuera! Si me importa, te esperas ¿Es en serio? Cinco meses hablando por teléfono Y viéndonos y viendo ¿Cómo tirar esto a la basura? ¿Cómo? Sin reciclar Como silencio Busco la respuesta que quisiera sentir bien Me pudiera ser honesta En vez de pensamientos aleatorios Tu odio es el sentimiento No deberíamos ser obvio Ser íntimos No conozco maneras Y si seguimos cogiendo Podríamos ser amigos Si te quiero y es obvio Pero te veo llorar Me pregunto por qué no lloro Tu madre lo predijo Lo sostiene, lo recibe Las siempre presentes Historias de tu abuela Percibiéndose en pena Como un fantasma No es tu culpa que conociera Su amor desde la infancia Ay, qué feo es romper con tu pareja San Valentín para todos Hablamos, cometeamos Está mal Era la historia de mi pana Que la trataba fatal Su tour por Europa terminó Terminante Si paga Que importo ya los días de electrónica Tan triste Cuando la veía pasar La chica de Ipanema Se mudó a mi ciudad Insistí duro Aceptó mi invitación Tropezado con los pasos De una nueva relación Te fuiste y regresaste De Nueva York Después de un test en línea Pasamos a tu habitación Perdiendo el tiempo En escribir memorias Bobas Tu rostro iluminado Con mi rata paloma Pensé que eras única Llegado el sábado En lugar del andro Preferiste ver películas Comer burritos Vegetarianos Esa tu labio rojo Durante el rojo del semáforo Pletos y pretextos ¿Para qué pelear amor? Si podemos tener sexo Hacer Dios Arcoca No entiendo ¿Qué mujer se enoja Si decir o perder peso? Nación animal El mundo es una instrucción Que por Skype con Iván Te coma foco con dinero Pero el amor aumenta Vale más la mujer Para ser parte de la cuenta ¡Manos al aire todos! ¿Quién de aquí vino Enaborado esta noche? ¡Muchas manos arriba! Hija de puta Que se llama Soledad Yo acostumbro domingos Sin actividad Igual que tú Me pregunto que fallo Es más sencillo Digamos la culpa la tengo yo A veces veo imágenes Y junto piezas Compadecerte de mí mismo Ya no me interesa Abracar la etiqueta Con tu nombre de mi crisis Y eliminar Tus canciones en mi playlist Tantos problemas Te ofenden mis quejas Extraño a mi psicóloga Más que a mi pareja Mi deferencia se hace ver Rápidamente Y terminar Poder Solo jode con tu mente Es verdad Locura Se me da con tanta naturalidad Mi cuerpo interpreta El compromiso en la cadena Aprieta mi cuello Ojos salen de sus cuencas Acostado En posición fetal Voy a morir solo Sin despedida Funeral No lo van a notar Hasta que hay un grupo en Facebook Noche se murió Y ni siquiera me le encuesta Hasta el sarangotas de lluvia Caen en mi cabeza Cambio el vacío de amor Con el de tarros de cerveza Se acabó el tiempo Se derribó el dinero Prometo no volveré a esa valentina Otro putero Y no miento No tengo tiempo Extraño leer Casas que terminan Y te quiero Puedo actuar rudo de manera Me pego a ver caer Tu foto de mi cartera Combinación asesina Su voz anoba Su cuerpo y su cocina Su nueva novia Si la tesora No quieren de su nena Boda siga Haciéndome mía